bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que están pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas ahí abajito la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial se lo va a estar dejando abajo en la cajita de descripción por si quieren checar el canal del artista a la cual estamos por reaccionar lo vas a tener ahí y bueno vamos a comenzar a reaccionar a una artista que la verdad que escuché hace bastante tiempo y la verdad no me di el tiempo de poder chequear qué onda con con lo que hace musicalmente así que me voy a dar un empapada hoy de lo que sería su música se muestra creo que somos más covers si no estoy viendo me parece que también la que estamos por reaccionar también es un cover es silvera y pampas de bariloche yo creo que ya de acá no de argentino en bariloche san carlo de bariloche argentina creo que es de acá ella no estuvo muy bien así que no me meto yo en lo en el tema de la información del artista así que nada yo cuando hago los vídeos los hago con el tema de que tengamos interacción así que si ustedes son fan de ella me quieren decir de bueno donde creo que así que cuántos años tiene hace cuando hasta la música cuál es la canción que quisieran o vídeo quisieran que reacciones de género los comentarios cuanta más información tengan mejores y yo después cuando lo comentan dejó fijado al comentario que más información tenga por si otras personas pasan y se nutren un poquitito también conmigo de lo que es el información sobre ella así que nada chicos vamos con esto que sería ya te olvide si yo no estoy mal yo ya escuché esta canción a manos de juridia voz a ron de juridia así que este vamos a ver qué onda tenemos acá hacele con ya te olvide vamos a darle play vamos a ver qué onda va a ser literalmente mi primera vez escuchando al artista muy lindo qué bonito suena suena muy bonito se siente armonico a las das cool es fraseo fraseo particular para que haga la canción me gusta eso color de voz bastante 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 reconocible reconocible me refiero a que por ahí si escuchas una canción de ella te conoces el color de su voz o lo reconoce fácilmente su voz para ti muy bien los vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti qué lindo qué lindo muy bueno muy bonito ya te olvide ya te olvide echa mamé guacho ya estás muy lejos de mí juro lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué bueno hay varios fraseos que están en la canción que están distintas a la original eso me encanta que estén distintas a la original no marcar su propia versión creo que es bastante fundamental no solamente cambiar o irse por otro sonido sino que también tener tu cuota vocal distinta a lo que ya tenemos en la melodía de canción bueno me gusta me gusta no soy ajeno completamente a lo que sería el género del chamamé completamente que no lo conozco ni literalmente soy sincero ni una canción completa pero bueno hay que también reconocer un sonido y sabes qué es qué género es no me gusta mucho la segunda voces o la armonía que están haciendo en voz secundaria me gusta un montón como suena me gusta un montón tiene bastante brillante su voz estoy bien me gusta yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé son cinco no parece que son cinco los que en la banda me parece me gusta porque no tenemos literalmente una artista en el canal con este género musical primera vez en el canal que traigo un artista que tenga este género musical la verdad que me gusta y como que iba abriendo puerta a otro a otro mundillo la verdad que eso está súper bueno y está bueno como explorar dentro del género a ver que otros quizás otros artistas hay que se puedan reaccionar no sé acá como hace con el copyright segurísimo que me lo van a bajar me lo van a bloquear o algunas cosas que pasan siempre pero bueno vamos a hacer si no lo bloquean y eso vamos a seguir reaccionando pero bueno me gusta la versión que está haciendo está haciendo una versión muy propia o bueno yo estando acostumbrado a escuchar la versión de jury en este caso me gusta mucho me gusta mucho tener como otro color de voz otra manera de llevar la canción otro sonido son cosas que suman mucho y hacen la diferencia me gusta como que su voz por momentos bastante brillante y por momentos se opaca mucho está buenísimo eso también me encanta me gusta como también como lo dejan lo suelta lo suelta me da como una voz este si bien su voz ya está madura me da como por momentos una voz bien madura pero y otra por momentos muy aniñada como un color de voz aniñado es no sé es raro lo que estoy diciendo pero me gusta la combinación esa me gusta mucho mucho chicos y me gusta también al mismo tiempo poder escuchar una canción que yo ya había escuchado o que escucho mucho en otro sonido en otro género en otra voz con otros arreglos muy distinta a la versión que por lo menos yo tenía escuchada de juridia me encantó la canción me encantó la canción me gustó su versión el tipo de sonido de las voces los arribitos que hubo ahí me gustaron mucho no sé comenten ustedes en los comentarios qué opinan de esta versión sinceramente y respetuosamente por supuesto y nada dejen los comentarios y veremos si me quiero recomendar alguna otra canción tienen los comentarios para hacerlo déjenme el link y reaccionaremos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima